Hola a todos, ¿qué tal? Soy Donnie Mangas y bienvenidos una semana más a IGN Payback, vuestro recopilatorio de noticias favoritos de semana que dejamos atrás. Ha venido condicionada por dos grandes noticias, o mejor dicho, ha venido marcada por la que a mi gusto es la noticia más importante del año, como puede ser que tenemos oficialmente fecha confirmada del primer trailer de GTA VI. Pero también la semana ha tenido polémica con Call of Duty Modern Warfare 3, también pasando el anuncio oficial de otra franquicia de Nintendo que da el salto al cine. Y ojo, ahí tenemos una nueva consola anunciada, así que como veis tenemos mucho contenido, por lo que no nos enrollemos más. ¡Y empecemos! ¡IGN Payback! ¿Qué tal amigos? Antes que nada, como siempre os decimos, si os gusta lo que hacemos, cómo lo hacemos, si queréis estar al día de todas las noticias que rodean al mundo de los videojuegos, como siempre, dadme un like, suscribíos y comentad cuál es para vosotros la noticia más tocha de la semana. Bueno, ahí empezamos, si queréis, con Call of Duty Modern Warfare 3 y toda la polémica que rodea a este juego, ¿vale? Porque mucho se está criticando en la campaña del juego y en redes sociales, la gente ya habla de conspiraciones, de que las críticas vienen más por el hecho de que Activision ya pertenece a Microsoft y digamos que quieren desprestigiar el Duty por ello. Aunque, también hay que decir que aunque se haya oficializado la compra de Activision por parte de Microsoft, este Call of Duty, ojo ahí, no es First Party de Xbox porque se desarrolló cuando Activision no pertenecía a Microsoft, ¿vale? Pero bueno, también hay que reconocer que hay quien dice que este Call of Duty es el mejor de la historia, hay quien dice que es el peor de todos los tiempos, todo ello lo hacen por defender a su compañía favorita. Lo cierto es que si nos ponemos con la verdad por delante, la campaña creo que estamos de acuerdo en que es bastante mala y que el multijugador pues tiene cosas bastante buenas, pero sin duda, durante la semana pasada de lo que más se habló fue de la información que sacó Jason Reider, el periodista de Blomberg, pues comentando que Slatehammer, los creadores, los encargados de desarrollar Modern Warfare 3, pues desarrollaron el juego en un tiempo récord de apenas un año y medio. Entre otras cosas se comenta que más o menos, lo que todos más o menos sabíamos, que este nuevo Call of Duty iba a ser en realidad un DLC de Modern Warfare 2, pero que desde Activision dijeron que nada de eso, aquí hay que hacer un juego íntegro, cobrarlo a precio completo y nada de contenido extra a precio reducido, es decir, se planteó el juego como un contenido adicional para el 2 en lugar de la secuela que finalmente ha salido al mercado, ¿vale? También obviamente se habla del crunch, de que algunos miembros del estudio han tenido que pasar días enteros en el estudio desarrollando el juego bajo la presión de que tenía que salir sí o sí este mes de noviembre, es decir, que aunque Slatehammer oficialmente, y así lo hemos leído todos en Twitter, afirma que ha sido un juego hecho con orgullo y amor, no sé hasta qué punto hay amor en exprimir a tus empleados para terminar un juego que debe haber tardado en desarrollarse 3 años en un año y medio. Pero vamos ahora con la noticia más importante sin duda, porque en Rockstar sí que se lo toman con calma, porque después de algo más de 10 años, septiembre de 2013, que salió GTA V, por fin sabemos de forma oficial cuando veremos el primer trailer del próximo Grand Theft Auto. No digo GTA VI, porque desde Rockstar no hacen ningún tipo de mención a la numeración del nuevo juego, pero sería raro que el próximo GTA no fuera GTA VI, pero bueno, a estas alturas yo ya me espero cualquier cosa, ¿vale? El caso es que como ya se venía rumoreando el pasado miércoles mediante un tuit donde Rockstar celebraba el 25 aniversario de la franquicia GTA, pues aprovecharon para anunciar que el próximo mes de diciembre tendremos por fin un trailer del nuevo GTA, lo de que no mencionen en el tuit, el número 6 ha dado pie a varias teorías, especulaciones o temores más bien de que el próximo GTA pues sea una expansión del 5, que sea un remaster del 4, es decir, que no sea directamente GTA VI. Yo sinceramente ya digo, tengo mis dudas, pero aquí puede pasar de todo. El anuncio pues se espera que sea en los Guinness World del 7 de diciembre, aunque como Rockstar es Rockstar y puede hacer lo que le dé la gana, puede que un día random de diciembre nos saquen en su canal de YouTube el trailer y lo apañen. Así, de momento, solo podemos esperar, por eso que después de 10 años, por esperar un mes más tampoco nos va a pasar nada. Este anuncio fue, por así decirlo, el preludio al informe financiero de Take-Two que después de una oleada de despidos masivos, Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, se mostró con confianza en la rundown de inversores, a pesar de los despidos recientes en Private Division y otras divisiones de la compañía. Take-Two reportó ventas netas de 1.440 millones de dólares en el último trimestre, un leve descenso comparado con el año anterior, pero alentador en el contexto actual. Destacaron las ventas de Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2, así como el lanzamiento de NBA 2K24, y con la expectativa puesta en GTA VI para el año fiscal de 2025. Take-Two planea lanzar 52 títulos nuevos hasta el año fiscal de 2026, de los cuales se incluirán remaster y cualquier contenido que pueda salir a la venta. Es decir, no tienen por qué ser 52 juegos nuevos, por lo que tampoco aquí nos vengamos muy arriba diciendo que van a reinventar la industria del videojuego sacando 52 juegos. Es decir, vamos con pies de plomo. Valve ha anunciado la Steam Deck OLED, una versión mejorada de su popular videoconsola barra PC portátil, que se estrenará o que se lanzará, mejor dicho, este próximo jueves 16 de noviembre. Esta nueva versión cuenta con una pantalla OLED de 7,4 pulgadas, mejoras en el audio y una batería entre 30 y 50% más duradera que el modelo original. En Redimento no esperamos cambios o grandes cambios, esos cambios se los reservan para posiblemente la Steam Deck 2, que no se espera hasta 2025, y el modelo OLED contará con una edición limitada, con un diseño traslúcido, ¿vale? Esta edición estará disponible solo en Estados Unidos y Canadá a un precio de 679 dólares para la versión de 1 TB, ¿vale? Las versiones normales de la Steam Deck OLED costarán entre 549 y 649 euros, dependiendo del almacenamiento de la consola. Y terminamos el vídeo de hoy con una buena noticia para los fans de Nintendo, porque Nintendo ha confirmado que finalmente está produciendo una película, Lightation, de The Legend of Zelda, confirmando, pues así, años y años de rumores y especulaciones alrededor de este proyecto. Según se ha comentado, la película está aún en desarrollo temprano, estará producida por Shigeru Miyamoto y Aviaraz, y Wes Ball será el director de esta película y dirigirá el proyecto junto con Sony Pictures Entertainment, que se encargará de la distribución y cofinanciación de este proyecto. Aunque se desconocen, de momento, detalles específicos sobre la trama, que sepamos que están haciendo una película de Zelda, pues quieras que no, y viendo lo bien que ha resultado la peli de Mario, yo sí que le tengo cierta esperanza al proyecto. Y hasta aquí el vídeo, ponedme aquí abajo en comentarios qué opinas de noticias que os he traído hoy en el vídeo, dádmelo si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.